Tú no estás, no lo puedo entender Cómo no te has dado cuenta Cómo te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar Y que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo Poco a poco pasa el tiempo Y tienes mucho Cuidado Que no dejan de lastimar